A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Ahora sí, vamos a prepararnos para meditar en la palabra del Señor. Así es que les voy a pedir que si le es posible tenga su Biblia a la mano. En esta oportunidad vamos a estar meditando en un tema muy interesante, un tema maravilloso, un tema que pensé que ya no iba a volverlo a predicar porque pues muchas veces se predica algo porque uno también lo está viviendo y además porque muchas veces el que uno busque algo para el consumo propio también lo comparte con los demás. Sin embargo, ya han pasado muchos años, ya tenemos alguna experiencia en cuanto a esto. Sin embargo, esta madrugada, el Señor me habló de una manera muy especial para que tocara este tema. Nada que ver con algo que esté pasando, cuando simplemente el Señor puso en mi corazón que diera este mensaje, más que todo, porque podemos enfrentarnos según me dice el Señor, a situaciones muy peligrosas. En primer lugar, estaba yo sobre un tema de escatología, un tema de el libro de Apocalipsis. Y estando escudriñando la palabra de Dios y meditando sobre ese tema, el Señor me dijo, habla acerca de la disciplina de la educación de los hijos. Y me dijo el Señor, porque más adelante, si ustedes no se preparan en esa área, van a tener problemas con la sociedad, con el orden establecido en este mundo. Y empecé a meditar en lo que el Señor me decía, y digo, Señor, tienes toda la razón. Es más, yo creo que en este momento hay muchos cristianos que pueden estar ya pasando por alguna experiencia amarga, difícil, y además hay millones de hermanos y hermanas, los cuales pueden recibir esta enseñanza de parte tuya y poder escapar, es decir, no pasar por experiencias amargas. tristes, desesperantes a veces. Así es que hoy vamos a aprender a cómo disciplinar de parte de Dios a nuestros hijos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Yo tengo mensajes de hace 35 años, grabados en cassette, por ahí andan muchos mensajes. Y yo quisiera recordar la palabra de Dios que usé hace 35 años y compartirle a usted y se va a gozar, aunque no tenga hijos, se va a gozar. Yo quisiera en estos momentos, como le dije hace un momento, hace un rato, que voy a estar deteniéndome lo más posible. Vamos a estar apenas introduciéndonos en este tema. Le aseguro que se va a llegar la hora que utilizo en cada programa y nos vamos a quedar deseando más. porque esta es una necesidad actual. Esta es una necesidad en el mundo entero. Yo quisiera en esta oportunidad hacer algo que nos puede ayudar a entender mejor lo que Dios quiere revelarnos para saber cómo podemos disciplinar o educar mejor a nuestros hijos. Como usted se da cuenta, estoy usando alternadamente dos palabras, disciplinar y educar. Porque muchas veces nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a a las personas que no tuvimos mucho estudio. A las personas que venimos del pueblo, los que crecimos y que poco pudimos ir a la escuela porque tuvimos que trabajar para ayudar a nuestros padres. Muchas veces nosotros no sabemos aplicar bien una palabra porque como no estudiamos carecemos del conocimiento de sinónimos, o sea, de una palabra que se parezca a la que estamos diciendo. Y por esa razón a veces batallamos. De manera que muy frecuentemente cuando en los pueblos como donde yo crecí, se menciona la palabra disciplina, inmediatamente la mente se va a mirar a un padre o a una madre con un cinturón en la mano y el muchacho allá o la niña ya toda asustada esperando que le den el primer golpe. Pero disciplinar es algo más que golpear. Disciplinar es algo muy hermoso, pero yo quisiera en estos momentos que miráramos lo que dice la palabra de Dios antes de poder darle algún ejemplo, antes de poder mencionarle alguna otra palabra que se acomode, que describa también lo que es la disciplina. Así es que vamos a comenzar en el libro de Proverbios, en el capítulo 23 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Mientras que usted encuentra esa escritura, quiero decirle, el mundo está presionando. Haga de cuenta que tenemos un cerco a nuestro alrededor, un cerco que viene siendo el orden espiritual, el orden espiritual de Dios y el orden moral que Dios ha establecido y a medida que van pasando los años la humanidad está presionando esos cercos y ya ha estado rompiendo esos cercos y ya la humanidad ha comenzado a hacer su voluntad en muchas áreas. Por lo tanto, este tema lo tomo precisamente porque Dios me dice prepárense porque muy pronto estos temas de la disciplina a los hijos, la educación a los hijos puede llegar a ser causa de persecución a la iglesia y el Señor nos manda que nos preparemos porque muchas veces nosotros por la ignorancia a la palabra de Dios y fíjese bien, ignoramos la palabra de Dios en cuanto a lo que dice Dios acerca de disciplinar a los hijos. Pero también ignoramos la palabra de Dios, porque la Sagrada Escritura nos enseña que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, ahora estamos unidos a Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús en espíritu está en nosotros, dentro de nosotros y desde nuestro espíritu, Cristo Jesús espera, desea, anhela dirigir nuestra vida. Pero nosotros muchas veces porque nos desesperamos, porque no tenemos paciencia, porque de pronto no hemos cedido nuestros sentimientos y emociones a Cristo precisamente que mora en nosotros. O podemos decir al Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces terminamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué razón? Porque no somos dirigidos por el Espíritu Santo y por lo tanto no estamos entrando al tiempo del Espíritu, sino que a veces dejamos que las cosas pasen, me refiero a las situaciones que a diario se suscitan en nuestra vida con los hijos y dejamos que pasen las cosas y cuando actuamos nosotros ya es fuera de tiempo. Entonces, una vez más, ignoramos dos cosas. Ignoramos la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios nos revela de cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. Y uso la palabra disciplinar, porque es como educar, me refiero yo, no es que le esté diciendo debemos disciplinarlo. Como le digo, como siempre tenemos esa palabra en la mente, muchos de nosotros, no estoy generalizando, pero muchos de nosotros le digo, cuando escuchamos la palabra disciplinar, ya parece que vamos con la varita en la mano. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dos cosas importantes. Que ignoramos nosotros lo que enseña la palabra de Dios acerca de cómo disciplinar a nuestros hijos. E ignoramos que el Espíritu Santo está en nosotros, que Cristo Jesús mora en nosotros, ¿para qué? Para vivir nuestra vida, para guiar nuestros pasos, para que como dijo el apóstol Pablo en Galatas 2.20, ya no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Pero, ¿pero qué le parece, si vamos a la palabra de Dios? Muchos se van a extrañar que la Sagrada Escritura tenga la forma, tenga el método de cómo debemos disciplinar o educar a nuestros hijos. Dice así la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 23, versículos 13 al 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol o librarás su alma de la muerte. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Sin embargo, para estas fechas, el año 2021, déjeme decirle que ya esta porción de la Escritura, como que ya no le quieren hacer lugar en la sociedad. Como que el hombre ahora quiere decirle a Dios cómo se deban hacer las cosas. Oiga bien, es la presión de la humanidad en su desesperación, en su estresamiento, en esa vida tan rápida que vive la humanidad en estos días. Ya no escucha con claridad la palabra de Dios, ya hay una desesperación reinante en el mundo que no le permite al ser humano oír con detenimiento la palabra de Dios. Pero usted, hermano, usted, hermana, usted sí debe hacer tiempo para leer, para escuchar, para meditar y para caminar en lo que enseña la Sagrada Escritura. Dice aquí, esto es lo que Dios dice en su palabra. No rehúses corregir al muchacho. No rehúses. No te niegues. Hay veces que la forma de actuar del niño o de la niña nos está pidiendo a gritos que actuemos. Y aquí Dios está diciendo, no rehúses. No dejes tu responsabilidad. No te niegues a darle lo que necesita. Si te pide algo, alguna cosa que le gusta y lo complaces, la complaces. ¿Por qué no concederle la disciplina, la educación, cuando te la está pidiendo a gritos? Hermanos, esto es algo, hermanos, que ha afectado a miles de hombres y mujeres. El que no haya un orden, una disciplina. Aquí quiero sacar a flote algo que sucedió en estos días pasados. En Guatemala, fui a visitar a un hermanito que se encuentra con problemas en su cerebro y no puede tener control de su cuerpo. Y tiene familia pequeña. Y de pronto, una niñita de unos seis años se acercó a donde estábamos. Y este hermanito sintió que la niña no debería de estar ahí por alguna razón que él sintió que no debería estar la niña ahí. Y solamente la tocó así, levemente le tocó su bracito y la niña se fue yendo de ahí. Y eso me llamó la atención porque alguien de los hermanos que iba conmigo me dijo, hermano, ¿se dio cuenta de ese detalle? Y ya vimos en el video, y sí, no la empujó, no la maltrató, no la miró con ojos de disgusto, sino simplemente con cariño, con amor. La tocó así su bracito y la niña se movió de ahí rápidamente. Bueno, vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 13. No rehúses corregir al muchacho. Y termina diciendo, porque si lo castigas con vara, no morirá. Note aquí. Dios nos está haciendo mención. Que podría llegarse a la necesidad de usar la varita, no el palo. Fíjese bien lo que le digo. Porque ha habido padres que no han usado la varita para un toquecito nada más, sino que han usado un palo grueso de una pulgada de grueso para medio matar a sus hijos. Hace muchos años, predicando yo en la República Mexicana, en el estado de Guerrero, en México. Se convirtió en un joven de unos 25 años. Y se vino él para Estados Unidos. Y yo lo tuve un tiempo en mi casa. A este joven lo llamaba yo para comer, lo llamaba para muchas cosas, lo mismo que a mis hijos, para que le arreglaran sus cosas. En fin, lo llamaba yo como un padre. Y un día lo llamé y no venía. Y lo volví a llamar y no venía. Y yo sabía dónde se encontraba. Y me encaminé en la parte de atrás de la casa, me encaminé. Llegué, llegué a donde él estaba y él tenía las manos en su rostro. Estaba llorando amargamente. Y me acerqué y le toqué la espalda. Él estaba un poco inclinado. Y le digo, hermanito, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Nada más lo toqué y le pregunté aquello. Y se me tiró y me abrazó. Pero con un llanto incontenible me dijo, hermano Rodríguez, perdóneme por no haber atendido a su voz. Perdóneme por no haber atendido a su llamado. Pero con la primera vez que usted me llamó y que sabía que me llamaba para hacer algo por mí, para que comiera con ustedes. Entonces, eso me tocó tremendamente y dice, dentro de mí yo dije, ¿quién es este hombre que acabo de conocer para que me trate de una manera tan especial? Y ahí se abrió conmigo y me dijo, hermano Rodríguez, lo que usted está haciendo en estos días, para mí un desconocido, jamás lo escuché de mi padre. Jamás lo recibí de mi padre. Y me dijo, ¿sabe lo que yo recibí de mi padre? Golpes hasta el grado de dejarme desmayado en el piso. Y no crea que golpes con cualquier cosa, con lo que se encontraba, hasta perder el conocimiento. Y ahí es donde yo me pregunto y digo, ¿será que hay seres humanos que saben exactamente que están procreando una criatura? Que saben lo que están haciendo y que por aquella relación que tuvieron, va a venir una criatura. Y ven que la criatura viene, ya ven el embarazo de la mujer. Y ven aquella criatura venir al mundo. Y como si viniera cualquier cosa. Es más, yo creo que pueden tener mejores consideraciones para un animal que para sus propios hijos. Porque el animalito, si es una vaca, lo pueden vender. Si es cualquier animalito, una gallina o lo que sea, pueden sacarle provecho. Pero a una criatura que hay que invertirle de nuestro tiempo, que hay que invertirle paciencia y tomar tiempo para ellos, como que no es lo mismo. Ahora, yo quiero que pongamos atención aquí. No rehúses corregir al muchacho, dice Dios, porque si lo castigas con vara, no morirá. Yo quisiera invitarle, mi hermano, mi hermana, a ver esto. Que no tomemos esta escritura como que ya el niño nació, ya está empezando a caminar, ya hay que tener la vara a la mano. No, aquí lo que Dios está hablando, digamos que es ya en último caso. Digamos que es cuando ya no hay remedio, porque en ocasiones sí amerita que se les discipline, pero de una manera adecuada. Porque le digo, muchas veces podemos criticar a las autoridades, porque en algún momento ponen mano dura contra la gente. Pero es que también muchas veces hay criaturas indefensas, que los han molido a golpes. Hay criaturas que las han despedazado prácticamente, y eso no se hace. Por eso, qué maravilla que podamos hoy escuchar la palabra de Dios, descubrir la palabra de Dios. Le digo, hay personas en estos momentos, padres y madres de familia, que no sabían que existían estas escrituras. Por eso Dios me puso en este día a hablar acerca de este tema y a desempolvar estas escrituras. Dice así, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Yo quiero interferir aquí, yo quiero meter también aquí mi parte y decirle, hermano, hermana, no tomemos esto como lo primero que debemos hacer. Es decir, el tener que corregirlo con la varita. Luego voy a hablar de eso también, porque le digo, también nos estamos acercando a ser dirigidos por líderes en la sociedad, los cuales solamente están ahí para ganar su dinero y no les importa lo que la gente haga. Es decir, no hay justicia, estamos en un mundo injusto, donde puede ser que alguien esté encargado de ese tipo de servicios sociales, donde hay que estar pendiente de la educación de los hijos, de esa área, de la familia, y que son personas que no les importa, no tienen sentimientos, no tienen corazón. Y también, donde deben aplicar la ley, no lo hacen. Esto sucede como en ocasiones la policía. Hay ladrones por todos lados y se llevan a un pobre hombre por ahí que ni está haciendo nada, nada más porque les cayó mal y ya se lo llevaron ahí. Hay tanta violencia que la gente anda asustada y los policías asustando a personas de bien por ahí. Ojalá que me entienda que así como hay personas que, gloria a Dios por ellos, están haciendo cumplir la ley, están llegando a hogares donde se están maltratando a los niños, inclusive se llevan a esas personas y les ponen penas en la cárcel, lo cual yo veo que es correcto porque no se puede tratar así a una criatura. Sin embargo, también hay muchos injustos que no se dan el tiempo para investigar como debe de ser y cometen muchas injusticias en personas que realmente no lo merecen. Es decir, no merecen lo que están haciendo a esas personas. No está correcto lo que están haciendo con ciertas personas. Bueno, le leí lo que dice en Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Y el 14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del seol o del sepulcro o de morir. Es decir, si nosotros vemos en este momento que hay muchos hombres y muchas mujeres en la maldad, haciendo mal a la sociedad, una gran mayoría de ellos es porque no tuvieron una disciplina. Es porque no conocieron ningún orden moral, mucho menos espiritual. De manera que crecieron como ellos pensaron. Y no es que hicieron una decisión por sí mismos y por eso se tornaron tan violentos y tan malos. Sino que al no tener quien les marcara el orden, ya la maldad que traemos nosotros se desbordó. Porque cada uno de nosotros traemos maldad acá adentro. Traemos un motorcito ahí que empieza a trabajar para el mal y olvídese. Entonces, al no haber quien le marque las faltas, es que se va por otro lado el partido. Ojalá que me entienda. Por eso en un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, siempre hay un referee para marcarle las faltas a cada quien. Donde no hay quien marque las faltas, Satanás aprovecha y la maldad toma control de aquella persona y termina siendo terrible aquella persona. Pero bueno, veamos aquí una vez más. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho. Oye bien, parece que dice, no te estés negando a la corrección que necesita tu hijo. Como diciendo, tu hijo por sus acciones te está invitando a que lo corrijas. No rehúses, no te niegues a corregirlo. Y es que nosotros muchas veces rehusamos corregir al muchacho. Porque estamos viendo ciertos detalles en la criatura pequeñita. Y nosotros no le marcamos la falta ahí. No le hacemos saber, no le hacemos sentir que aquello está mal. Déjeme decirle que hay ocasiones cuando a una criatura de un año o de ocho meses, hay veces que esa criatura está tan, vamos a decir, desesperada, vamos a decir, está constantemente presionando sobre algo que va a ser algo de ocho meses, de un año. Y está insistiendo tanto. Y nadie hace nada. Y hay veces que si usted le dice no y lo sigue haciendo, se queda mirando a ver qué hacemos nosotros. Mire, uno es inteligente desde esa edad. Usted le dice no y se queda así. Usted se voltea para otro lado y hace lo que usted le dice que no haga. Y llega el momento que usted le dice no. Y acuérdese de las abuelitas, le doy pau, pau. Les dicen y se ríen, no lo creen y vuelven otra vez a querer hacer aquello. Y hay veces que usted les da en el pamper, hermano. El pamper está así de grueso, de algodón. Ni siquiera los toca usted la piel, pero le da el pamper y empiezan a llorar desesperadamente. Lloran y lloran. Mentira, ni siquiera les dio. Pero eso les marcó, eso les enseñó que no haga aquello. Entonces dice aquí, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Si llegaras al punto de usar la varita, pero muchas veces si actuamos correctamente no se va a necesitar. Lo que pasa es que, como le digo, no actuamos en el momento adecuado. Simplemente, en nuestra propia casa, la criatura tiene un año, tiene dos años y le da por andar brincando por los sofás, de moviendo aquí, moviendo allá. Todo eso se le puede enseñar a respetar aquello sin tener que maltratarle. Tiene que saber que hay un orden y que aquello no se debe de hacer, sin necesidad de golpearle. Pero acá dice el Señor, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. En otras palabras, dice el Señor, empieza a educar a tu hijo. Empieza a disciplinar a tu hijo. Empieza a decirle desde el momento que te das cuenta que aquello no es correcto. Y aquí quiero detenerme. Hay quienes tienen hijos y ¿cómo se van a dar cuenta que los hijos están haciendo algo incorrecto? Si parece que ni se dan cuenta que tienen hijos. Imagínense nada más. Pero hay niños que comienzan a hacer cosas que no deben hacer. Y de pronto, el padre o la madre no ponen atención. Al cabo es en nuestra casa. Pues porque es en tu casa, debes de aprender a poner un orden. Porque si nosotros no ponemos un orden en nuestra casa, el día que vayamos a la casa del vecino, del amigo, del familiar, allá van a hacer exactamente lo mismo. Y es una vergüenza que uno llegue a otra casa y que los hijos empiecen por ahí con una confianza, como si están en su propia casa, haciendo lo mismo que hacen allá. Cuando vamos a la tienda donde compra uno los víveres, donde compra uno lo que necesita para la comida, no van los niños ahí acá en Estados Unidos, se usan los carritos donde uno va a poner la comida ahí y monta uno a los niños al frente en una cosita donde meten las piernitas ahí. Ahí van sentados de cara a nosotros. Y ya cuando empiezan a ver para los lados, les llama la atención algo y lo toman. Y esos pequeñitos tienen unas manitas que agarran y no sueltan ahí. Se acostumbran a ir haciendo eso. Y si usted les dice que no, hacen un berrinche y es una gritería dentro de la tienda. Y hay veces que nosotros queremos actuar y queremos hacernos los que somos muy rectos y le llamamos la atención, lo regañamos y más grita la criatura. Señal que eso no se hace en casa. Porque si se hiciera en casa, no se haría allá en la tienda. Entonces, hermanos, perdonen, no sé si le estoy pisando el callo, pero como que alguien está quejándose por ahí. Oigo que se queja alguien por ahí. Dice acá, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es mejor comenzar desde un principio con palabras, descubrir cuando la criatura ya va actuando en lo que tú sabes que no debe de hacer. Y detenerle, llamarlo, explicarle, hacerle ver. Y si no se detiene, decirle, si usted no me obedece, voy a dar el segundo paso que a usted no le conviene. Así es que, por favor, entiéndame, mijito, lo amo, usted sabe, dele un besito y toda la cosa. Pero si persiste, no hay otra más de que hacerle ver que hay autoridad sin lastimarlo. fíjese bien, sin lastimarlo. Por eso es que muchas personas lastiman a las criaturas. Porque cuando ven los primeros indicios, no actúan, es cuando deben actuar. y dejan que haga el muchacho lo que quiera y llega el momento cuando ya nosotros, los padres, fuera de sí, tomamos a la criatura y ya como nuestra mente va toda desbordada y nuestros sentimientos ya salieron de orden, le damos con lo que sea y los maltratamos y lamentablemente, oiga bien, y lamentablemente, después que los maltratamos, hasta lloramos. Hay quienes, hay padres que después de que le dan a su hijo y que lo lastiman, se ponen a llorar también. Miren nada más a dónde llegamos. Estamos más ignorantes que el niño que queremos disciplinar. Porque al final, estamos ahí pidiéndoles perdón de rodillas a los niños que supuestamente disciplinamos. Andamos muy mal, hermanos, en esas cosas. Bueno, ¿y yo por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el Señor me mandó a que aprendiéramos hoy de su palabra. Le voy a leer otra escritura. Le digo, esto va para largo. Yo creo que con esto nos pasamos unos 15 años al menos. Dice así Proverbios capítulo 19 versículo 18. Por eso quise tomar dos escrituras a la vez. Ya leímos una que dice, no te rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del sepulcro de la muerte. Dice aquí, Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mire, qué maravilloso. Dios dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Si merece un castigo, castígalo entre tanto que hay esperanza. pero mira lo que dice acá. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Qué preciosa palabra de Dios. Dice, si tienes que imponer un castigo a tu hijo, hazlo. Pero ten mucho cuidado de no dañarlo. ¿Te das cuenta? Aquí, de pronto, la palabra de Dios parece que se fuera a los extremos. Pero nosotros debemos ser entendidos. Cuando dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Eso es como si, como si lo tuvieras que castigar. Pero, hermanos, hermanas, aquí me vienen muchas imágenes a la mente cuando le estoy hablando de esto. Nosotros podemos ver a un joven de quince, veinte, veinticinco años que andan perdidos en la maldad y, hermanos, da miedo verlos cómo hacen daño. Pero si tú de pronto conociste a ese niño y te remontas a cuando ese niño tenía uno, dos, tres o cinco años, era un niño precioso, era un niño tranquilito, era un niño que daban deseos de abrazarlo y de tenerlo contigo y de llevártelo, es decir, de traerlo contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tornó tan violento? ¿Por qué se tornó un asesino? ¿Por qué tuvo que ser un destructor? ¿Por qué? Porque no tuvo atención desde un principio. entonces dice aquí la palabra de Dios castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza pero no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí nosotros vemos como que este consejo está para el extremo. Podríamos tomarlo desde el principio. Si tu hijo necesita que le presiones para que sepa quien gobierna en casa hazlo desde el principio muéstrale tu autoridad muéstrale que él tiene que someterse a ese orden y si lo hacemos desde que está pequeñito y lo hacemos con mucho cuidado porque es una criaturita que nosotros debemos como una plantita pequeñita que cultivar y esa plantita tiene que dar fruto. si nosotros desde un principio nos damos cuenta de que somos aquellos que han de instruir los hijos de Dios. Yo creo que hay hermanos que en estos momentos me están mirando y me están escuchando que saben que cuando yo dedico a una criatura o como le llaman en algunas iglesias presentar a una criatura cuando yo presento alguna criatura en la iglesia yo traigo a los padres y los pongo delante de mí y les digo pongan atención a lo que les voy a leer y les leo Deuteronomio capítulo 6 y ahí dice es más se lo voy a leer para que usted se dé cuenta que es lo que le leo a la gente cuando yo dedico cuando presento a una criatura en la iglesia fíjese bien en el versículo 4 Deuteronomio capítulo 6 y en el versículo 4 dice así la palabra del Señor para esto ya tengo a la pareja delante de mí con la criatura en sus brazos y yo les leo esto a los hermanos y les digo así dice Dios oye Israel Dios hablándole al pueblo de Israel oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y el versículo 5 Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas ahí les explico a ellos y les digo ahí Dios está hablando a los padres a los cabezas de familia con ellos está tratando Dios y les dice amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas y en el versículo 6 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas entonces yo le hago ver a estos hermanos que me están trayendo una criatura para que se la presente a Dios y sabes que les digo yo les digo hermanos perdónenme pero yo no voy a pedir una bendición para su hijo o para su hija y se sorprenden los hermanos como que no va a pedir una bendición para mi hijo para mi hija y les digo es que nosotros estamos muy acostumbrados que en la religión íbamos por la bendición es decir vamos a la casa de Dios que Dios bendiga a nuestro hijo y Dios se queda en su casa y nosotros nos vamos a la nuestra y ya de ahí en adelante nosotros hacemos las cosas como bien nos parezca pero yo les digo yo no voy a pedir una bendición de Dios para sus hijos porque estamos muy acostumbrados a eso yo les digo yo le voy a entregar su hijo su hija a Dios se lo voy a ofrendar a Dios se lo voy a regalar a Dios y les digo están de acuerdo que le ofrendemos esta criatura a Dios están de acuerdo que le regalemos esta criatura a Dios y me dicen si hermano amén entonces sepan que de aquí en adelante esa criatura es de Dios no es de ustedes pero ustedes van a ser los que se van a encargar de ayudar a esa criatura a que crezca conforme a la voluntad de Dios por eso es que Dios dice eso mismo que ustedes sienten en su corazón transmítalo a sus hijos y hábleles de mí cuando se levanten cuando se acuesten cuando salgan cuando entren en el día en la noche se da cuenta entonces aquí es donde nosotros debemos tomar en cuenta que desde un principio de que Dios nos da esa criatura nosotros somos familia divina somos familia de Dios creemos que somos hijos de Dios y nuestra descendencia también es familia de Dios entonces desde un principio debemos tomar en cuenta que es lo que agrada a Dios y que no agrada a Dios aquí yo voy a hacer una comparación muchas veces los hermanos en la iglesia en la congregación como que se extrañan y como que dicen el hermano Rodríguez el pastor está poniendo mucha presión el hermano Rodríguez el pastor está siendo muy exigente con nosotros el pastor el hermano Rodríguez está siendo muy exigente con nosotros y yo les digo hermanos yo no estoy siendo exigente con ustedes simplemente lo que a mí Dios no me permite lo que a mí Dios me manda que haga es lo mismo que yo les digo a ustedes que hagan lo que Dios quiere que hagan y que dejen de hacer lo que Dios dice que dejen de hacer porque es lo mismo que me dice a mí pero muchas veces los hermanos lo ven como que es asunto mío y no es asunto de Dios entonces acá usted le va a cuidar su hijo a Dios usted le va a crear su hijo a Dios se lo va a crear en el orden de Dios ahí es donde nosotros debemos saber que hay que apercibirnos ahí es donde nosotros debemos saber que nosotros debemos tener el conocimiento de lo que enseña la palabra de Dios de cómo se le debe instruir ese hijo a Dios esa hija a Dios así es que volvemos al tema porque esto está interesante y no volvemos al tema volvemos a la escritura a la escritura que tomamos se los voy a leer una vez más dice así proverbios capítulo 23 versículos 13 y 14 no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librará su alma del seol lo libras de que acabe con su vida muy pronto lo libras de que muera en pecado y lo libras de que vaya al tormento eterno dice así en proverbios capítulo 19 versículo 18 castiga tu hijo en tanto que hay esperanza más no se apresure tu alma para destruirlo estamos entendiendo por un lado Dios dice si es necesario usar la varita úsala pero al usar la varita hay que usarla de manera que apenas sienta el toquecito solo para que se dé cuenta la criaturita desde muy pequeñito que tiene que obedecer que hay un orden ahí pero jamás para lastimarlo fíjate bien fíjate lo que estoy diciendo porque no necesitamos lastimarlo te digo cuando el muchachito está de dos años tres años que anda en pamper de pronto te desobedece porque son tremendos los niños somos tremendos desde esa edad y desobedece y tú lo llamas le hablas de buena manera le pides amorcito chiquito bello y se vuelve loco entonces lo traes y le dices mira si no te comportas te voy a dar con esto y no lo cree entonces lo traes y le das como te digo le das de manera que le des al pamper no a él le das y la criatura se suelta a llorar y se pone rojo de dolor cual dolor ni siquiera lo tocaste pero él siente que le pegaste y ya se pone a llorar ya lo consuelas y pasó todo después él la va a pensar dos veces en hacer aquello pero te digo no lo lastimaste y es lo que Dios dice acá si tienes que llegar a usar la vara úsala porque lo vas a librar de cosas más graves si lo castigas con vara lo librarás del seol lo librarás del sepulcro lo librarás de que pronto acabe su vida y al final lo librarás de ir a la condenación eterna pero aclara en proverbios capítulo 19 versículo 18 castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza oye bien mientras que se pueda lograr algo hazlo pero una vez más te digo no lo lastimes no hay necesidad de lastimarlos porque si lo lastimas ya no es disciplina ya no es educación ya es martirizarlo maltratarlo y dice acá castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza más no se apresure tu alma para destruirlo no se apresure tu alma para destruirlo no dejes que entren tus emociones y te salgas de tus cabales y termines dañando esa criatura entonces una vez más quiero aquí aclarar esto porque como te digo la palabra disciplina para muchos de nosotros suena como castigo sin embargo la palabra disciplina es como si fuera que estamos enseñando una doctrina como se deben hacer las cosas como si fuera una enseñanza que aquella criatura va a aprender algo le vamos a enseñar modales le vamos a enseñar principios morales le vamos a enseñar principios de educación vamos a enseñarle a ser educado todo eso se tiene que hacer y podemos ver que hay gente que ha educado bien a sus hijos hijos muy educados hijos que uno se queda asombrado y si preguntas que tanto los tuvo al borde de la muerte por el castigo que les infringió y te van a decir no jamás los he tocado es que supieron a tiempo participar en la educación en la disciplina que como te digo no es solamente pensar que disciplina es castigo sino es enseñanza es doctrina es instrucción instruirlos por eso dice la palabra de Dios instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él con la disciplina es una educación le estamos enseñando subordinación a que ellos tomen su lugar el lugar que debemos tomar cada uno hay un lugar para cada uno de nosotros en la familia en la sociedad nosotros debemos ocupar ese lugar yo sé que esto es muy polémico es un tema que trae mucha polémica pero en estos días ya hay muchos que están al extremo es decir a un niño no lo tocas a un niño no lo traumes a un niño no le digas esto no le digas aquello y esto nos va a traer muchos problemas dentro de no mucho tiempo pero como te digo esto puede ayudar a muchos hermanos a muchas hermanas que en este momento están maltratando a sus hijos porque nunca aprendieron porque nunca se les enseñó como te digo tengo que estar tocando estos temas porque los pastores en estos días solamente están buscando a ver que escritura encuentran para sacarle el dinero a la gente o para hacer que la gente salte y brinque y se les olvida que es una gran cantidad de temas que debemos tocar para el crecimiento de la obra de Dios en la voluntad de Dios entonces aquí podemos darnos cuenta de que necesitamos los pastores conocer todo esto impartirlo en las iglesias en estos días usted me va a estar escuchando ya digo una cosa aquí ya digo otra cosa allá es decir tomo un tema aquí mañana tomo otro tema completamente diferente en otro lugar o en la misma iglesia no puedo tomar un tema de una semana o dos semanas porque hay tanta necesidad de predicar tantos temas porque los que están predicando no se preocupan por eso predican lo que les viene a la mente a la cabeza mas no lo que el pueblo necesita este tema que estoy tocando en estos momentos deberían de estarlo tocando muchos pastores hermano Rodríguez y usted porque no porque hay muchos otros temas de escatología temas de los juicios de Dios que vienen temas de lo que está sucediendo temas de preparar a la gente meterla en la presencia de Dios que la gente aprenda como tiene que moverse en el espíritu estos temas deberían de dar los otros hermanos sin embargo no se escuchan por ningún lado se da cuenta y esto está sucediendo en nuestras iglesias a veces en nuestra familia en la casa del pastor está sucediendo pero no hay esos temas así es que mi hermano mi hermana el tiempo se nos va y la verdad yo tengo que detenerme ahí oiga como se va el tiempo verdad yo no sé si alguien le interesó yo no sé si alguien le ayudó yo no sé que piensa usted hay tanto que hablar pero algo se le quedó a alguien ahí aquí me voy a detener y voy a ver si algún hermano alguna hermana me pone un recadito ahí y me dice que aprendió pero grábese esto es muy importante en esta madrugada Dios me dijo estando yo buscando un tema en apocalipsis estando buscando algo de lo que va a estar sucediendo aquí en los juicios de Dios sobre este mundo me dijo el Señor checa este asunto de la disciplina de los hijos porque les va a traer mucho problema dentro de poco y ustedes tienen que estar practicando lo correcto en disciplinar a sus hijos porque si no se van a meter en muchos problemas